Batir con más precisión todos aquellos aspectos importantes que deben ser analizados, debatidos, que se deben de resolver la problemática que tiene nuestro país en estos momentos y que tenemos que accionar sobre eso para ser un país mejor, para tener un proceso revolucionario mucho más fuerte y más seguro. Primero que nos vamos a permitir a nosotros prepararnos para poder aportar con nuestros criterios, para poder hoy evaluar qué hacer diferente desde la posición que nos toca a nosotros. Estudiarles a profundidad, aprovecharlos al máximo para poder emitir el criterio objetivo, concreto, necesario, que le hace falta al país para avanzar, creo que es muy importante que la jornada se haya extendido en tres días, que sea en estas condiciones, de que uno pueda aprovechar lo más que pueden las comisiones de trabajo para poder llegar al Congreso más preparado y poder aportar a lo que en realidad el país necesita. Yo creo que es un entorno distinto, con un enfrentamiento a la COVID, con la implementación de la tarea de ordenamiento, que eso nos permite hacer una mirada crítica y una mirada a la misma vez proactiva de cómo vamos a actuar. Como campesino pienso que es una alta responsabilidad por el que nos permite evaluar aquellas causas y condiciones que afectan o influyen negativamente en el proceso productivo. Tenemos la posibilidad de haber estado en el Congreso anterior y nos parece que este Congreso es muy importante y tiene una gran trascendencia, ya que como se ha dicho es el Congreso de la Continuidad, el Congreso en el que prácticamente desde el punto de vista del partido se da paso a las futuras generaciones. Como profesor universitario es un reto. Un reto, una vez que estemos ya aquí, primero llevarlo a todo el claustro universitario, a toda la comunidad universitaria, poder expresar todo lo que se vivió, todo el debate rico que estamos seguros que se va a estar desarrollando y luego llevarlo a la joven generación. Un reto, un reto, un reto, un reto, un reto.